El ritmo de una mañana de lunes Una caña al sol volverá a traerte recuerdos de lo que pasó hace cien calones Y en una tarde que no acaba, alguien volverá a jurarte que es la última y no lo suena Y si esta vez luchar significa quedarnos en casa, lucharemos y ganaremos impensable Eso es bien Si es de Almanía, sirvió en un campo de trabajos Sus padres sean activistas públicos y los detuvieron cuando él era pequeño Bueno, tengo que irme ¿Qué? Sí Aquí está tu taxi Vamos ¿Qué? ¿Qué? Joder, vos mineras de vino ¿Te? 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 Bueno, buenos días, cariño Sí, buenos días ¿Lo has dado el cariño? No me... Esto me ha sido puro, pues déjame criticar a todos los hombres que traigo, ¿vale? Y de la cabeza llena de servicio y usted es una mujer inteligente con un doctorado Solo estoy... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!